Música 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 Son primero que a lo nuevamente se rompe la sola En los tres partes ahora Y que no tenga marido Cuando está comprometido Cuando resulte marido Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho Que me siguen las tambores Que me toquen el querido Después del niño perdido Por último el polito Porque me ando con el brito Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios A la vida A la vivienda Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Corriendo por los caminos de rumbo de esa partida Esta batalla que termina, que yo no la puedo olvidar Pero si yo no me quiera, ay qué mal voy a quedar Esta batalla que termina, que yo no la puedo olvidar Pero si yo no me quiera, ay qué mal voy a quedar La batalla que termina, que yo no la puedo olvidar La batalla que termina, que yo no la puedo olvidar Tengo una gallina, tengo una gallina, es un gasto ¿Dónde está el nido? ¿Dónde está el nido? Tienes tu cualita chueca, como te la llenaba Tienes tu cualita chueca, como te la llenaba Tienes tu cualita chueca, como te la llenaba Tienes tu cualita chueca, como te la llenaba